En libertad por vencimiento de términos, fue dejado Francisco Bornacelli señalado de ser el presunto asesino de Nidia Arango, ultimada a cuchillo el pasado 24 de septiembre del año 2023. Un juez de garantías acogió la solicitud de la defensa de Francisco Javier Bornacelli Álvarez, presunto autor del delito de feminicidio agravado de su compañera sentimental Nidia Arango Solano, dejándolo en libertad por vencimiento de términos, ya que ha transcurrido el tiempo de ley sin ser definida la situación jurídica desde que se produjo la captura. Bornacelli Álvarez el pasado 24 de septiembre de 2023 atacó con golpes y elemento corto punzante, al parecer un destornillador, a Nidia Arango hasta dejarla muerta al interior del apartamento donde residían junto a sus dos hijos. Luego de ello sacó a los niños de la casa, los entregó a un familiar y huyó rumbo a La Guajira, donde se escondía en zona rural de Río Hacha, siendo capturado en el mes de diciembre. El juez de conocimiento ordenó su libertad provisional en forma inmediata. En días pasados, familiares de la víctima realizaron una protesta a las afueras del Palacio de Justicia en esta capital, pidiendo celeridad en la realización de la audiencia preparatoria que daría paso al juicio en contra Bornacelli Álvarez. De acuerdo con los familiares de la OXISA, han transcurrido varios meses desde que se realizó la audiencia de acusación y el proceso quedó estancado, al parecer por falta de disponibilidad del juez que lleva el caso. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.